¿Los sacrificios en los pueblos prehispánicos son tan salvajes como nos contaron o es nuestra arraigada moral cristiana implorando por un poco de aprobación de los modernos estándares europeos, gritando al mismo tiempo, hey, mis antepasados fueron buenos, incapaces de cometer lo que ustedes llaman pecado. Te lo pregunto porque he visto demasiados comentarios de personas negando estos hechos, como si les avergonzara, como si calaran lo más hondo de su ser. Pero, ¿por qué avergonzarse? O peor aún, ¿por qué permiten que los avergüencen? Y es que la vergüenza es la perturbación del ánimo al creer que se cometió una falta deshonrosa o humillante. Y aquellos que niegan los sacrificios es porque los consideran vergonzosos y están sometidos a la moral en turno. Y la que impere en México, al menos en el 80% de los hogares, es la moral cristiana, impuesta desde hace 500 años. Es que esta religión posee 10 directrices sagradas llamadas los 10 mandamientos. Y el quinto nos dice, no desvivirás. Por eso cualquier deceso a manos de una persona parece tan deshonroso. Y aquellos que intentan negar los sacrificios, más que parecer auténticos aliados contra el colonialismo, no se dan cuenta que están más a favor de él. Y es que si quisiéramos juzgar la historia de los pueblos prehispánicos tendría que ser desde su moral, desde la de ellos, no desde la nuestra, en la que existe el bien y el mal. Porque para los pueblos prehispánicos el bien y el mal no existen. Y te lo voy a leer. La dicotomía conceptual europea, bien, mal, en su contexto religioso, fue asimilada con dificultad por los indígenas, para quienes el mundo era como era. Es decir, bueno, cual y, sin que hubiera una noción del mal. El pecado y las nociones afines de libre albedrío y de responsabilidad individual son neologismos que fueron insinuados por los frailes en el pensamiento indígena. Es decir, si tú consideras que los pueblos indígenas hicieron el mal o hicieron el bien, lo haces desde la moral que te implantaron, aquella en la que hay siete pecados en los que no puedes caer y diez mandamientos que no puedes transgredir. Por eso, aunque no profesas una religión judeo-cristiana, su moral tal vez aún te guíe. Pero, ¿te has preguntado cuál era la moral de los pueblos prehispánicos? Porque así como en el resto del mundo existen diferentes tipos de moralidad. Por ejemplo, en ciertos países no se permite enseñar ciertas partes del cuerpo. Para ellos es la moralidad y para ti podría parecer algo que no tiene sentido. Sin embargo, no tendrías por qué juzgarlo. Entonces, ¿has leído sobre la moral de los pueblos prehispánicos? O más específicamente, ¿te has puesto a pensar el porqué de los sacrificios? Tenemos que comenzar por saber que sacrificar algo es volverlo sagrado, apartarlo de lo profano y ofrendarlo a una entidad superior. En el caso de los pueblos prehispánicos, ofrendar a un ser humano a los dioses. Incluso José y María, según San Lucas en la Biblia, ofrendaron a dos pichones a su Dios al presentarle a su hijo. Y sacrificios como estos se han llevado a cabo en todos los rincones del planeta. Y alguien en comentario seguramente será muy amable al comentarnos algunos de ellos. Pero, ¿por qué entonces la fijación en hacer ver como salvajes a los pueblos prehispánicos? Pues porque hace 500 años el pretexto perfecto para que los europeos pudieran invadir y reclamar para ellos la tierra de los pueblos indígenas era que eran salvajes, incidilizados, que estaban infligiendo la ley de Dios, el quinto mandamiento, no desvivirás. Pero tal pareciera que el nombre de Dios y la moral son usados a conveniencia, pues del año 1095 al año 1291 del otro lado del mundo se llevaron a cabo las cruzadas, estas guerras en las que de 2 a 6 millones de personas perdieron la vida en el nombre de la moral y de Dios. Mientras tanto, unos siglos después, en el año de 1450, en el Valle de México una gran sequía y una epidemia se hicieron presentes, que le quitaron la vida a infinidad de personas, por lo que Tenochtitlan, Tlaxcala y Tetscuco acordaron las guerras floridas, estas guerras simuladas cuya única intención era capturar soldados enemigos para ofrendar a los dioses. Civilizaciones distintas divididas por el mar con algo en común, la guerra en el nombre de Dios o de los dioses. Pero ¿cuál era la diferencia? Pues que los soldados de las cruzadas ejecutaban a su enemigo en el campo de batalla, mientras que los pueblos prehispánicos retardaban esa ejecución para llevarla a cabo en un altar a sus dioses. Por lo que entonces la diferencia que hacen algunos entre civilizados o incivilizados es solo porque no les gustan los pueblos prehispánicos, porque no les interesa la guerra y ni siquiera las víctimas, porque si hablamos de números, los dioses en las guerras floridas exigieron muchas menos víctimas que las que exigió el dios de las cruzadas. Y por supuesto que no podemos juzgar a unos y a otros como más civilizados o menos civilizados desde nuestra moral. Simplemente eran culturas con formas distintas de agradecer a sus dioses a través de la guerra. Pero ¿tú qué piensas? Yo soy Shu, sígueme en redes sociales y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.